Música Los estudios cerebrales realizados mediante neuroimagen y electrofisiología muestran que los circuitos motores del cerebro se activan cuando realizamos acciones. Lo sorprendente es que se ha comprobado que también se activan cuando observamos acciones de otros individuos y cuando comprendemos el lenguaje que describen acciones. El grupo de investigación del profesor Manuel de Vega de la Universidad de La Laguna tiene una amplia y reconocida trayectoria investigadora internacional. Su línea de investigación actual se centra en el estudio neuroanatómico de la comprensión del lenguaje de acción. Para ello, aplican neuroimagen y electrofisiología cerebral. Hay que decir dos cosas importantes sobre el lenguaje humano. Primero, que es un fenómeno único en la naturaleza. No hay ninguna otra especie animal con un lenguaje como el nuestro que combina miles de palabras con las cuales construimos frases y comprendemos frases nuevas constantemente. El lenguaje es creativo y además podemos comunicarnos sobre muchas cosas. La segunda cosa que me gusta destacar es que el lenguaje es un producto del cerebro. El lenguaje es una función del cerebro. Y esto significa que si queremos entender su maquinaria, sus mecanismos físicos, tenemos que acudir justamente a la neurociencia, al estudio del cerebro y de cómo opera el cerebro cuando entendemos lenguaje, cuando producimos lenguaje. Nuestro objetivo era aproximarnos a cómo el cerebro procesa el significado del lenguaje. En realidad se sabe mucho de las bases neurológicas del lenguaje desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya en el siglo XIX se sabía que hay dos áreas, dos estructuras en el cerebro que están en el hemisferio izquierdo que son responsables del lenguaje. Prueba de ello es que si tienen un daño, si se dañan mediante un accidente de algún tipo, una trombosis o lo que sea, la gente tiene problemas, trastornos del lenguaje como la afasia. Eso ya se sabía, pero nosotros vamos un paso más adelante porque queremos entender el significado lingüístico, cómo se procesa el significado lingüístico en el cerebro. Y elegimos en concreto el lenguaje que se refiere a acciones. ¿Por qué el lenguaje que se refiere a acciones? Bueno, pues porque gran parte de lo que decimos a lo largo del día tiene que ver con las acciones. Describimos movimientos, por ejemplo, acciones de la mano, como coger, agarrar, lanzar, apretar, cortar o acciones del cuerpo, como saltar, bailar, correr. Entonces es muy común que parte de lo que decimos tiene que ver con las acciones. Se ha observado que el cerebro no solo se activa cuando la persona realiza acciones, sino que también se activan las áreas motoras cuando observa acciones o cuando escucha oraciones que describen acciones. Por ejemplo, cuando yo entiendo, Luis cortó el pan o Luis lanzó la pelota, se activan áreas que tienen que ver con el movimiento de la mano. O cuando yo entiendo, Luis saltó el charco o Luis bailó, pues en ese caso se activan áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento de los pies y de las piernas. Entonces esto es bastante extraordinario porque ya no estamos en las áreas clásicas del hemisferio izquierdo, sino otras áreas del cerebro que tienen que ver con la actividad motora. Y eso es lo que estamos investigando con distintos tipos de técnicas. Las técnicas de neuroimagen son empleadas para la obtención y observación de resultados. Mediante equipos de resonancia magnética se registran los cambios de flujo sanguíneo en las distintas partes del cerebro. Ese flujo indica qué áreas del cerebro están interviniendo en una tarea determinada. Entonces cuando nosotros le damos a la gente vídeos de acción manual o frases que describen acciones manuales, se activan áreas motoras exactamente igual o muy parecidas a las que se activan cuando hacemos acciones reales. El aspecto funcional de esta técnica es que no solo registras la imagen, sino también los cambios metabólicos, los cambios de flujo sanguíneo en distintas zonas. Y esos cambios de flujo sanguíneo son los que te dan la imagen funcional. Los que te están diciendo, mira, en esta tarea se activa la región motora, en cambio en esta otra tarea no. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando la tarea es una tarea de lenguaje de acción, cortó el pan, se activa el área motora. Pero cuando es una frase que no refiere a acciones, por ejemplo, escuchó la música, no se activa el área motora. Por lo tanto, estás viendo ahí, con esa técnica de imágenes de alta resolución, qué zonas sí y qué zonas no. Mediante la electrofisiología cerebral es posible registrar la actividad eléctrica del cerebro. Estamos, por tanto, ante otro tipo de medida, la dinámica cerebral. Que es empleada por los investigadores para conocer mejor el funcionamiento de este órgano. Cuando nosotros observamos vídeos de acción o entendemos frases de acción, como cortar el pan, también se produce el mismo tipo de modulación cerebral, el mismo tipo de cambio en los ritmos cerebrales, que cuando ejecutamos acciones. Entonces, todo coincide, ¿no? Por una parte, las imágenes y, por otra parte, el registro de la dinámica de los cambios bioeléctricos. También nos dan la misma información. Mediante esta técnica y análisis estadísticos bastante complicados, puedes detectar cambios, por ejemplo, en los ritmos cerebrales, que se deben al procesamiento motor. Cuando estás haciendo una tarea motora, hay como una asignatura, como una especie de firma motora y en los ritmos cerebrales. Y esa misma firma motora aparece cuando haces una acción, pero también cuando la observas y también cuando comprendes el lenguaje de acción. Otro tipo de técnica más moderna es la utilización transcranial, magnética o eléctrica. Esta técnica supone estimular o modificar momentáneamente la actividad cerebral de una zona. No es peligrosa ni invasiva y, mediante ella, se consigue citar zonas del cerebro e incluso inhibirlas para observar las consecuencias que tiene. En nuestro caso, cuando inhibimos las áreas motoras del cerebro, la comprensión de la acción, la comprensión del lenguaje de acción, se ve perjudicada. Y eso también es una información interesante sobre esas áreas motoras. Los investigadores del Laboratorio de Estudios Cerebrales y del Discurso trabajan con pacientes cerebrales, especialmente con enfermos de Parkinson. Estos enfermos tienen alterada su movilidad y, aunque existe tratamiento médico para esta enfermedad, el grupo del profesor Manuel de Vega ha observado que, además de tener alterada la movilidad, también tiene alterada la comprensión de las acciones observadas y la comprensión de acciones en el lenguaje. En el caso de los pacientes cerebrales, especialmente aquellos que tienen trastornos de movilidad, estamos desarrollando una idea importante, que es conseguir un marcador temprano de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la enfermedad de Parkinson, igual que el Alzheimer, se diagnostica muy tarde, cuando ya la enfermedad lleva una trayectoria, a veces, de años. Y entonces, si uno fuera capaz de encontrar un indicador temprano, varios años antes de que se manifieste la enfermedad, pues avanzaríamos mucho, porque el tratamiento podría empezar antes, podría haber una rehabilitación, lo que fuese. Entonces, creemos que lo que nosotros hemos encontrado, que es estas alteraciones en el enfermo de Parkinson, en la comprensión del lenguaje de acción, que tiene marcadores fisiológicos que se observan en el registro electrofisiológico cerebral. Pues eso podría permitir desarrollar un marcador temprano que, en caso de sospecha de Parkinson, pues podría detectarlo antes de otras pruebas. Sería un indicador basado en el registro cerebral de la actividad rítmica electrofisiológica, que conocemos, que lo hemos estudiado en varios experimentos, y hemos visto que en pacientes de Parkinson ya está alterado. Con el objetivo de fomentar sinergias y colaboraciones beneficiosas, el Laboratorio de Estudios Cerebrales y del Discurso trabaja con otros centros de investigación, universidades, hospitales y empresas privadas. Bueno, tenemos un largo historial de colaboraciones internacionales y también en España, en contextos de universidades del Estado. No siempre todos los buenos están fuera, también hay algunos muy buenos en universidades españolas. Entonces, por ejemplo, en España tenemos colaboraciones muy estrechas con la Universidad de Oviedo, también con la Universidad de Granada, también con la Universidad Complutense de Madrid, y en el extranjero tenemos muchas conexiones desde hace años. Hemos tenido colaboraciones con la Universidad de Wisconsin, y con la Universidad de Oregon, y de Memphis, y más recientemente estamos más centrados en Europa, en New York, en Inglaterra, con la Universidad de Friburgo, en Alemania, con el Instituto Max Planck de Holanda, etc. El futuro ideal es muy sencillo, es seguir con lo que estamos haciendo y conectar con el mundo real, con hospitales en donde se trata pacientes, con empresas que puedan desarrollar softwares adecuados, por ejemplo, para el tema del diagnóstico temprano, del marcador temprano, empresas informáticas o de otro tipo que colaboren en la elaboración de un método de aprendizaje de segunda lengua. Tenemos muy claro que la investigación básica tiene que seguir, porque primero está el conocimiento de los mecanismos cerebrales del lenguaje, pero también tenemos muy claro que para retornar nuestro conocimiento a la sociedad tenemos que implementar todavía más nuestra conexión con empresas, tenemos ya conexión con empresas, y nuestro grupo siempre le hemos dado mucha prioridad a la formación de nuevos investigadores, porque realmente la mayor aportación que se puede hacer al país es formar investigadores competentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.